¿Qué es el Bicentenario? Podemos decir que estamos viviendo la era o los tiempos del Bicentenario y si uno define el Bicentenario, podemos decir que de alguna manera la historia con esa imaginación que a veces no tienen ni los literatos ha hecho que nos encontremos en el segundo siglo de la existencia de nuestros intentos autónomos, intentos que aún no se han hecho y no se han consolidado ni concluido, que estemos viviendo uno de los periodos de mayor construcción de autonomía, bienestar, justicia y democracia que se recuerde en la historia de nuestro continente, de lo que es la América Latina. Esta era de alguna manera, esta es la novedad, es decir, la novedad es un proceso emancipatorio, un fuerte proceso emancipatorio construido con mucho esfuerzo, que no puede decirse que comenzó hace 10 años, ningún proceso comienza en un periodo tan breve. Las raíces de este proceso sin duda hay que buscarlas precisamente en esos dos siglos de historia que conmemoramos. Pero decía que vengo a aprender, quiero sacar algunas lecciones. En la Argentina vivimos, como en el resto de gran parte de América Latina, un proceso de profundas transformaciones. Yo soy parte de esa famosa generación de los años 70 que soñó con cambiar el mundo. Y la verdad que pensé que no iba a vivir la etapa que estamos viviendo en este momento. Pensé que no iba a vivir un periodo donde íbamos a acercarnos, como en aquellos años 50, a una distribución de la riqueza en la Argentina, donde capital y trabajo estén cerca de la mitad y la mitad. Pensé que no iba a haber un proceso de integración latinoamericana como el que estamos viendo, donde las cuestiones de América Latina, como los intentos de golpe de Ecuador, el golpe efectivo en Honduras, el Paraguay, se discuten en un espacio como la UNASUR, y no en organizaciones construidas para consolidar la hegemonía. Este es un lugar donde se construyen herramientas de reflexión. Es un lugar donde construimos un puente de igual a igual con el pensamiento europeo que nos piensa porque no se puede pensar a sí mismo si no se nos piensa. Y nosotros no podemos pensarnos si no pensamos además el resto del mundo. Porque si el año pasado lo que había cambiado era América Latina y para bien, este año como nunca se siente que lo que ha cambiado y para mal es ese capitalismo hegemónico que en Europa arrastra la pobreza, el desempleo y la exclusión a millones de ciudadanos europeos. Nosotros que somos una nación balkanizada, nosotros que somos una unidad desintegrada, los latinoamericanos, miramos hacia ese continente, Europa, con el que tenemos tanto que ver por historia y hasta por sangre, y ese continente ha construido una desintegración unificada. Es un continente desintegrado culturalmente. Y si uno está trabajando en favor del pueblo, sabe que va a tener enemigos. Y si uno está avanzando sobre privilegios, sabe que va a tener al frente una resistencia. Lo ingenuo es pensar que se puede cambiar un país sin que haya lucha, sin que haya manifestaciones, sin que haya fuerzas que choquen y fuerzas que se enfrenten en la idea. El gran avance de Latinoamérica es que no está haciendo ni tratando de hacer esto por vía de las armas o de la muerte de los demás. Este es un proceso amplísimo que lleva a la vida, que trae felicidad y que trae muchos sueños adentro. Nosotros tenemos una América Latina preñada de sueños y esos sueños se están concretando. Es el sentimiento que los bolivianos, los brasileros, los peruanos a veces, los chilenos, los uruguayos, los venezolanos, vemos todos los días. Muchos de nosotros vivimos el sentimiento de estar haciendo ahora las cosas con las que soñamos, de estar haciendo ahora las cosas por las que peleamos. Por supuesto que hay quienes caen en la tentación de ceñirse en algo así como los guardianes de una revolución que nunca va a llegar, pero quieren que esta sea perfecta. Que se ponen a un costado y no advierten que por ahí están sentados a la vera del camino o en peores casos caminando al lado de los que quieren destruir todo, incluso los sueños que ellos tienen en el alma. Es muy bueno que puedan reunirse de distintos lugares, de distintas zonas de América Latina y de distintas experiencias para compartir y enriquecer. Porque una de las cosas que enseñaba Jauretche es que tratan de que creamos que estamos solos, tratan de que cada uno piense que es protagonista de un momento único e irrepetible en el mundo. Y nuestros momentos son distintos, pero son muy parecidos. Nuestros momentos no son iguales, pero tienen un hilo en común. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en el marxismo, vemos que el marxismo había sido una teoría acerca de la homogeneización creciente de la sociedad. El argumento fundamental era que el desarrollo capitalista iba a conducir a la desaparición del campesinado y de las clases medias y que el último enfrentamiento político de la historia iba a ser el enfrentamiento entre la burguesía capitalista de una masa proletaria homogénea. El dogma sociológico básico era la afirmación de que hay una simplificación creciente de la estructura social bajo el capitalismo. Hoy el problema se nos plantea en forma distinta, porque lejos de encontrarnos con bases sociales crecientemente homogéneas, nos encontramos con bases sociales en las cuales la heterogeneidad es el factor primario. El desarrollo capitalista no está conduciendo a sociedades más justas, evidentemente, ni a una dimensión de los antagonismos sociales, pero está conduciendo a situaciones en las cuales los puntos de ruptura, los puntos de antagonismo que el capitalismo genera son mucho más diversificados que lo que se pensaba en el pasado. Tenemos desequilibrios entre distintos sectores de la economía, desequilibrios entre distintas regiones, conflictos de género, conflictos raciales, conflictos de etnicidad que empiezan a crear agentes sociales mucho más diversificados. Y el problema de la democracia, si la democracia sigue ligada a un proyecto emancipatorio de creación de sociedades más justas, es cuáles son las lógicas políticas que permiten a sectores tan dispersos constituir una cierta unidad. y Y ¡Gracias!